Hola, hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos con las noticias informándoles que dictan orden de captura contra el abogado chavista Jesús Silva por agresión. Y es que este miércoles 17 de marzo, el fiscal de la tiranía chavista, Tarek William Saab, anunció a través de su cuenta en Twitter la presentación de una orden de captura contra el doctor en Derecho, abogado constitucionalista y candidato a rector de la UCB Jesús Silva Rivas. El jurista chavista, quien recientemente venía desarrollando una activa campaña en medios digitales para promover su disparatada campaña a ocupar el mayor cargo de dirección de la Universidad Central de Venezuela, es acusado de presuntamente agredir a su expareja e incumplir con la medida de protección que esta última tenía. Es importante resaltar que Silva también estaba envuelto en un proceso judicial por una brutal golpiza que le propinó a la dama anteriormente mencionada en frente de sus hijos a mediados del 2020. Sin embargo, la causa judicial había sido diferida en múltiples oportunidades. Definitivamente esta es una buena noticia. Este señor Jesús Silva es un individuo que necesita tratamiento psiquiátrico y por los momentos debe estar recluido por su salud mental y la de toda la sociedad. Ojalá y las autoridades policiales den con su paradero y este pueda ser sometido a derecho, sin que la política chavista meta su mano en estos asuntos. Da like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo. Nos vemos.